Música Vea este jueves 11 de enero a las 2 de la tarde Aleida de la Cruz, candidata regidora circuncisión número 3 Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno Aleida de la Cruz, dirigente política y comunitaria de la circuncisión número 3 En hora libre, canal 51, Obramón Muñez y Del Moro Este es nuestro invitado a la distinguida amiga Aleida de la Cruz Candidata regidora del Distrito Nacional Circuncisión número 3 Una dirigente política y comunitaria, Aleida de la Cruz Presidenta de la Junta de Vecinos, Pedro Pérez Vargas de Villajuana Ahí está una dirigente comunitaria, desde antes de ser política Hacía vida comunitaria buscando soluciones en su comunidad También pertenece a el Sena de Fajur Centro Nacional de Formación Jurídica Especializada Directora de Educación a nivel nacional También trabaja, colabora con Fellito Suburbín En la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo en la CAS En el Departamento de Asistencia Social Con el cargo de auxiliar Es Secretaria General de la Asociación Dominicana de Abogados Una trayectoria bonita, limpia, importante Ahí vimos a Aleida, bienvenida Gracias, Ydel Moro Es un placer estar aquí en este programa Como siempre me he sentido bien En familia Y en familia Porque si este es un programa que le abre las puertas A cada una de las personas Para que puedan expresarse y puedan decir Cuáles son sus inquietudes Muchísimas gracias Señor director, en esos videos que usted mencionó Que tú estuvo pasando ahí De la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía ¿Eh? Carolina Mejía que es la alcaldesa Y repite nuevamente ¿Eh? En la alcaldía Tú apoya a la candidatura de Carolina Mírala ahí En un 100% Es una mujer muy proactiva Es una mujer que siempre tiene soluciones Mira como tiene la ciudad O sea, desde el corazón de la ciudad Carolina Mejía Va a ganar con un 85% Porque es una persona que ha trabajado En favor de los comunitarios En favor La Junta de Vecinos La Junta de Vecinos Que se está trabajando de la mano De cada Junta de Vecinos Se está haciendo proyectos Que van encaminados a la comunidad Esa actividad Esa actividad que realizó el Presidente de la República Y todos los principales funcionarios Este domingo pasado Sí Donde el Presidente de la República Se tiró a la calle Tiró el PRM a la calle En apoyo De todos los candidatos municipales Y de todos los regidores Claro que sí ¿Cómo tú ves esa salida del PRM a la calle? Una salida muy bien Hemos iniciado el año con buen pie Porque cuando un presidente Asume un compromiso Como lo ha asumido desde ahora Hemos estado No hemos sentido muy satisfechos Porque eso no quiere dejar dicho Que esos funcionarios Que esos candidatos Que van para la calle Tienen un 80% De su apoyo Porque eso es lo que se requiere Tú eres candidata A la regidora del Distrito Nacional Por la circunvisión número 3 Sí ¿Cómo fue ese proceso De tú ser candidata? Tú fuiste precandidata Anduviste en público a la calle Cuéntanos sobre eso Bueno Realmente nosotros Acudimos a A apoyar esta candidatura Realmente nosotros Tenemos una vocación de servicio Con una trayectoria No desde ahora Así como tú lo acababas de decir Sí En tu exposición anterior Venimos creando este espacio A través de mi profesión Como abogada En el Centro Nacional De Formación Jurídica Especializada Cena De Fojur Con la vocación De llevar el servicio De llevar realmente Lo que es la educación Porque de eso se trata Que un regidor también A través de la sala capitular Lleve la educación Al ciudadano De cómo debe tener El comportamiento Para seguir realizando Una labor social De manera que Fui a una interna Gracias a Dios Pudimos pasar Luego de esa interna Ya siendo candidata Oficial Fuiste a la interna Fuiste a la convención Sí A la convención Donde los municipios Los del Distrito Nacional Ejercieron el derecho El derecho al voto Y donde entendían Que yo Como persona Debí Estar en esa boleta Para seguir haciendo Lo que hace varios años Nosotros hemos estado Ejerciendo La vocación De servicio Yo le envié Varias imágenes Señor director De donde aparece Nuestra invitada Que es Directora de educación A nivel nacional Del centro De formación Jurídica Especializada ¿De qué se trata Ese centro Ese centro nacional De formación jurídica Especializada Trata sobre Lo que es La educación La formación Del profesional Del derecho Sí Y desde ahí Nosotros Hemos hecho Una zapata Porque hemos recorrido No solamente En el distrito nacional Sino a nivel nacional Esos son estudiantes De derecho De derecho Formado Que hoy en día Son profesionales Y la capacidad Que nosotros Le hemos llevado Es para que ellos Inmediatamente Salgan De la universidad Ya ellos tengan Una base sólida Para ellos poder Hacer un ejercicio Un ejercicio En la sociedad Que bueno Y que Que se haya Personas Que esos son Profesionales brillantes Profesionales brillantes Del ejercicio Del derecho Que dan esos talleres Esos cursos Esos diplomados Sí Así es A los estudiantes Y a los que quieran Ser estudiantes También Porque van gente Que son de Yo por ejemplo Yo asistí Y yo soy de periodista